Yo que era el hombre que te consideraba Me cambiaste por Javier y por el pana Quien te ve tan callada, seguro se equivoca Escorpión que te peluca Y aquí en Cartagena La vaina se pone buena Y escorpión tiene el tino ¿Quién cree que el dinero lo hace todo? Termina haciéndolo todo por el dinero Compadre Chamba Llegó a ser rey Escorpión que te peluca Escorpión que te peluca Concierto Sé que te andan diciendo Mujer de gala Pero solo lo entiendo No sé por qué Será porque te vengo andando Aunque no te vengo y con el pana Ambre de gala Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga, oiga Seguro se equivoca Seguro se equivoca La vaina se equivoca Si te desplica No sé por qué No necesitan Y por qué Y por el pana Que te dejan cañar Seguro se equivoca La goma le bonita Si te desplica Se pica Y llegó el rey a tu Pegando, pegando duro Y llegó el rey a tu Pegando, pegando duro Y ahora me doy cuenta Que no va a lo siguiente Porque aquí está su papá Escorpió el disco show Y ahora me doy cuenta Que no va a ver nada Opa Caño, caño Caño, caño Desayunar En la noche y en la mañana Caño, caño En la noche y en la mañana Caño, caño En la noche y en la mañana Caño, caño, caño En la noche y en la mañana Quítame tan gallana Es el coro Y un disco show Es el cañar Y asegura Segura, como dame Que no va a ver nada Opa Es el coro Caño, caño Y su coro Caño, caño En la noche y en la mañana Caño, caño En la noche y en la mañana Eres amado Con la mía Opa 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 Es el coro Y un disco show Que no te desplica 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 La cora Es el coro Si te desplica El coro El más pegado El más pegado El coro Va a regalar Así que no te desplica Pero tratan de igualar El coro Yo no te desplica Caño, caño, pego en la noche En la mañana, caño, caño En la noche, ella me daba Está en la comida Y llegó Arturo Pegando, pegando duro Y pila que llegó Arturo Pegando, pegando duro Y ahora me doy cuenta Que no vale nada Me grabaste por la noche Esta canción va dedicada Para el futuro administrador industrial Original, los nuevecitos de Biopa Biopa, ojo con pintón, compadre Que ya se pierdo ¿No es Biopa? O sé que sé ¿Quién contra nosotros? Lima Nueve y mene ¡Esc! ¡Ojo! ¡Es suave de amor! 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 ¡Juro que no te voy a hacer lo que hice! ¡Juévo! ¡Muevecitos! ¡Y te pensé que hacer tosaba engañarte! ¡Se echó de cuenta que es suvecito! ¡Mueveacitos! ¡Muevecitos! Porque el amor es el que más quería me ha partido Y la verdad es que me doy porque hoy está conmigo Como dice yo, voy y me levanto el castigo Este es otro, exclusivo el instinto Este es otro Gracias mi amor te doy por ser tan tolerante Porque no te voy a hacer lo que hice antes Yo sé que ella necesitaba engañarte Se dio de su encarriz y decidió marcharte Y desde el momento en que vive aquí te he aburrido Porque el amor es el que más quería me ha partido Y gracias a Dios le doy mucho y está conmigo Como dice yo, voy y me levanto el castigo Como dice yo, voy y me levanto el castigo ¡Nuevo! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!